Un total de 25 kilogramos de cocaína fueron encontrados por la Policía de Tránsito y Transportes del Cesar al interior de una camioneta marca Hyundai de placas KIV 761 que circulaba por zona rural de Codazzi Cesar. A una persona que se movilizaba en un vehículo tipo camioneta Tucson, en la cual la traía esta droga en Caleta. El vehículo que era conducido por Jorge Arturo Sánchez de 69 años fue interceptado por uniformados en el marco de controles que adelantaban en la vía. Al revisarlo de manera minuciosa hallaron 25 paquetes de mil gramos cada uno, los cuales dieron positivo para clorhidrato y cocaína tras una prueba de peritaje. Interesante caso porque últimamente están utilizando núcleos familiares para el tráfico de superfacientes, lo están utilizando como mulas para poder atravesar el departamento hacia las costas colombianas. La mercancía está valuada en 175 millones de pesos. Después de la entrevista preliminar que hacen las unidades de policía de carretera, denotan inconsistencia en los argumentos que presenta, y ahí se genera la revisión exhaustiva del vehículo y se encuentra estos 25 kilos de cocaína. Los uniformados inmovilizaron el vehículo, decomisaron la droga y capturaron al conductor para luego dejarlos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Jorge Arturo Sánchez enfrentará un proceso penal por delito de tráfico, fabricación o porte ilegal de estupefacientes. Se conoció que la cocaína tenía como destino la ciudad de Río Hachala, Guajira.